hola hola que estamos haciéndole un nuevo vídeo para que se puede entretenerse ahí con nuestros vídeos de alocatracho aquí le andamos mostrando que estamos pues donde siempre se han puesto los juegos aquí atrás de la gasolinera texaco cerca de la de la maxim allá está la gasolinera texaco mire y pues le estamos mostrando que aquí en este lugar donde está ahí tapado ahí donde este previo siempre lo han usado para pues poner los juegos poner así hacer conciertos en este lugar ahí va a estar un cantante pues que se llama frank reyes él es pues canta música pues bachata y pues aquí va a ser el concierto hoy este día esta noche perdón esta noche este sábado entonces aquí va a estar él mire esté haciendo su concierto mire aquí estamos lo que es atrás de la gasolinera texaco mire ahí están las personas vendiendo ya los boletos y aquí pues estamos aquí en la colonia lo que es cerca de la de esta residencial mire ya se las he mostrado en en otro vídeo verdad ya lo tenemos en nuestro canal que ya les estoy demostrando que aquí está residencial lo que es la 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 río tinto entonces mire esto lo que estamos mostrando aquí entonces comparta suscribas y de la la ya nuestros vídeos de lo que atrás yo toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted uno de los primeros en ver los vídeos que estuvimos día a día mire allá al fondo de arriba se ve las carpas que están hechas mire de la chiquita banana con el eslogan de la chiquita banana bien le estamos tratando de mostrarme para que usted pueda ver mejor verdad ahí le estamos mostrando le acercamos un poco ahí para que usted pueda pues ver mejor verdad mire ya está nuestro nuestro famoso tanque mire y aquí pues el seibón que nosotros siempre se lo hemos mostrado allá están ya los señores policías pues indicándole a las personas que entran en vehículo donde se pueden estacionar vamos a mostrarles un poquito más verdad vamos a tratar de acercarnos nosotros siempre somos un poco un poco precavidos siempre tenemos cuidado verdad pues allá adentro están preparando ahí están las tarimas preparando para lo que es el concierto de esta noche de este varón verdad que viene pues a deleitar al pueblo limeño con su concierto a los que le gustan verdad lo que es la esa clase de música verdad allá está la texaco mire está la gasolinera texaco y pues esto es lo que hay mire aquí ya se está llenando de de bastantes carros bastantes personas que están viniendo a observar las personas que ya vienen a a entrar ya verdad para ser de los primeros entonces aquí estamos mostrándole entonces creo que no vamos a ir más allá para no no ir tan largo pues yo ya pues no ando muy muy acompañada ando sola y pues ya está cayendo ya lo que es la noche entonces mire ahí está lo que es el lugar donde va a estar este hombre verdad este muchacho que canta pues la música bachata no le digo el nombre de ninguna persona no 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 soy de mucha música verdad pero sí frank reyes él vino ayer estuvo aquí en la lima y estuvo tomándose fotos con la persona lastimosamente nosotros no podemos venir pero aquí va a estar él mire le estamos contando que aquí va a estar él dando su concierto entonces usted ahí entretengase con nuestros vídeos ya lo que atracho mire ahí gracias por seguirnos y gracias por estarnos apoyando viendo nuestros vídeos y pues siga sus suscribiéndose ahí para poder llegar a los tres mil suscriptores pues allá está lo que es antes era el boliche ahora es un lugar donde un gimnasio o un jean y una barbería allá allá al fondo y pues ahí está lo que es ya más adelantito lo que es la zona americana y aquí atrás de la maxi defensa está lo que es el hospital verdad el hospital medical center atrás de este edificio como a dos cuadras verdad ese árbol para mí es muy famoso muy recordado como yo siempre les he contado en mis otros vídeos cuando venido por estos lados que ahí descansamos con ella era una niña con mi mami cuando veníamos a ser mandados había hay una plancha donde la gente se sentaba y por donde ve ese vehículo ahí y aquí cruzaban las líneas del ferrocarril pues ya hay ventas allá y refrescos hay comida hay de todo y perros calientes entonces se mira que va a estar bueno eso allá viene el famoso kirina está listo ya para ir a bachatear el kirina ya pues ya está cayendo la noche ya así está entonces la lima ya con su feria con su feria agostina el municipio de la lima está de feria todo este mes de agosto y pues nosotros vamos a tener muchos más videos de lo que es la feria verdad vamos a estar tratando de mostrarles verdad en nuestros videos videos como va verdad feria tratar de que usted se entretenga entonces ahí está mire ya tapado para que nadie pueda ver el concierto sin pagar tenemos que pagar entonces ahí están vendiendo los boletos le cuento ahí están las personas las los hombres y las mujeres hay muchachas vendiendo boletos hay caballeros pues usted siga entreteniéndose ahí con nuestros videos de alocatracho aquí estamos desde la lima bueno entonces vamos a ir ya haciéndonos por acá porque pues ya creo que me voy a ir despidiendo ya lo que es de este lugar pues entonces usted pues solo disfrute ahí de nuestros videos siganos apoyando y muchas gracias mil gracias por apoyarnos y pues yo con esta toma de lo que es el lugar donde va a estar donde va a estar el concierto miren estamos aquí mostrando entonces yo con esta toma verdad yo los voy a dejar hasta un próximo video bendiciones y cuídense mucho verdad y